¿Qué tal mis amigos? Yo soy Tony G, director y cantante de la Orquesta Showmix Internacional Juventud Yacos y este sábado 16 de junio nos vamos al local Círculo Cruz Blanca en Guacho porque ahí le decimos feliz aniversario Rey de la Colita, Raulito Solórzano y la mejor serenata al día de papá. Para esto llega tu orquesta Juventud Yacos y tu amigo Tony G. No te olvides, sábado 16 de junio en el Círculo Cruz Blanca en Guacho. Feliz aniversario Rey de la Colita, Raulito Solórzano y la mejor serenata papá. Ahí nos vemos mi gente linda para bailar, para gozar, para tomar, para chalear. ¡Qué bonito!